El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré Ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Luego dijo a Tomás Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos Acerca tu mano, métela en mi costado En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees porque me has visto Felices los que creen sin haber visto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo Que bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía Hoy en la fiesta de Santo Tomás Apóstol Este color rojo de los ornamentos nos recuerda su martirio Nos recuerda aquellos que dieron su vida por culpa del Evangelio Y nos invita también a orar por los mártires de hoy Hombres y mujeres que hoy siguen gastando su vida Entregando su vida al servicio del Evangelio Nuestra oración, nuestra solidaridad Por todos aquellos que sufren por culpa del Evangelio El trozo del Evangelio que hemos escuchado Nos cuenta un poco la experiencia de fe de Tomás Nos ayuda a entender su fe Dice el texto que Jesús se apareció a sus discípulos Y en esa ocasión Tomás no estaba con ellos Ocho días después, dice el texto De nuevo se presentó Jesús en medio de ellos Estando Tomás con ellos Y Jesús inmediatamente llamó a Tomás Y le dijo Mete tus dedos en las heridas En las llagas de mis manos y de mi costado No seas incrédulo Sino creyente Y Tomás humildemente dijo Señor mío y Dios mío Seguramente que a muchos de nosotros Nos puede haber pasado en la vida Lo mismo que a Tomás A veces nuestra fe puede flaquear A veces no es tan clara, tan diáfala Pero Jesús está ahí Invitándonos siempre a reconocerlo Y como Tomás Debemos reconocerlo a Él como el Señor Señor mío y Dios mío Jesús Alaba a aquellos Que creen sin haber visto Seguramente que Uno quisiera Todos quisiéramos ver un poco más Tener experiencias más claras de Dios Sin embargo Esas experiencias hay que buscarlas En el otro En el encuentro con el otro Cuando amamos más Cuando nos acercamos al pobre Al necesitado Cuando somos capaces de notar Y descubrir El sufrimiento del otro Podemos descubrir con mayor claridad La presencia de Dios en medio de nosotros Precisamente esa fue la invitación Que les hizo Que le hizo Jesús a Tomás Mira mis llagas Mira mis Aceridas en mis manos Y en mis pies Ver el sufrimiento del otro Ser conscientes Del sufrimiento del otro Nos ayuda A encontrarnos Con el Señor Por el contrario Cuando somos indiferentes Ante el otro Ante el sufrimiento del otro Nuestra fe No es clara No es diáfana Solo Cuando somos solidarios Y cercanos Nuestra fe Se hace fuerte Segura Clara Como dije al comienzo Hoy 3 de julio Se celebra un aniversario más De la fundación Del Instituto de Misiones Extranjeras de Germán El primer instituto misionero Que se haya fundado en América Un instituto Que prepara Y envía misioneros A varios lugares De América De África De Asia De Europa Un instituto colombiano Nacido en las entrañas De Antioquia Pero que Poco a poco Se ha venido Lanzando Al mundo A un horizonte Amplio Por los caminos De diferentes Países del mundo Y lo hemos hecho Gracias a la generosidad De tantas personas Que nos animan Que nos acompañan Con sus oraciones Aún con sus ayudas Hoy Queremos rendirle Un homenaje A todos los misioneros Que en los diferentes Lugares del mundo Anuncian la buena noticia De salvación Que el testimonio De Tomás A quien recordamos hoy Los anime A seguir siendo testigos De la buena noticia De salvación En los países Donde estamos Y quiero invitarlos A ustedes Hermanos y hermanos A que nos acompañen Con su oración Los misioneros Necesitamos Su oración Su solidaridad Su cercanía Ustedes son Como la fuerza Que nos anima A estar En los lugares De misión Siendo testigos De la buena noticia De salvación Acompáñenos Con sus oraciones También ahí Desde la casa Ustedes son Misioneros Orando Por las misiones Orando por los misioneros Colaborando Con toda la tarea Misionera De la iglesia Y apoyando A los misioneros Para que puedan Seguir yendo Por el mundo Llevando Buenas noticias De salvación Gracias por sus oraciones Gracias por su amistad Gracias por celebrar Con nosotros Estos 96 años De historia misionera Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia De Dios Nos fortalece